A los padres de Ariporeños, nuestros vecinos aquí del municipio de Empore, decirle a toda su gente que los felicito porque el crecimiento y el desarrollo de Paz de Ariporo es de su gente, de sus gestores administrativos. A la ingeniera Unice felicitarla por esas acciones que ha hecho desarrollo para el municipio. Ella ha sido una de las colegas que más ha gestionado con el gobierno nacional. En tiempos tan difíciles, qué mejor regalo que todas estas obras que quedan para Paz de Ariporo, este desarrollo, este emprendimiento, pero sobre todo decirle a su gente que ustedes, que son los pujantes, los trabajadores, los luchadores, son los que hacen que Paz de Ariporo brille más cada día. Alcaldesa, precisamente, ¿cuál es el mensaje para todos los habitantes del norte de Castanare en estos 70 años por parte de usted como alcaldesa del municipio de Empore? Bueno, el mensaje es que la Virgen de Manare, la patrona de Castanare, los guarde, los proteja, les dé mucha salud y mucha prosperidad, que sigan cumpliendo muchísimos años más para el Iporeños. Bueno, alcaldesas, ya van a cumplir los cuatro años y pues ha sido el norte el que ha tenido alcaldesas, las mujeres, cómo ha sido ese trabajo en equipo. Afortunadamente, dos alcaldesas en el norte hemos sido co-equiperas, testigos de las dificultades, de las glorias, de los éxitos, y pienso que es muy importante, la solidaridad entre las dos ha sido muy importante y clave para el crecimiento de nuestra región. El norte de Castanare sigue con un subdesarrollo, en vías, en temas de vivienda. Es importante decir que quizás todo lo que hagamos no sea suficiente. Siempre habrá más población, siempre habrá más crecimiento, pero es bueno aceptar y reconocer que hemos surgido y que hemos crecido. Padre Ipore se ha posicionado en el tema turístico-religioso por su Virgen de Manare. Pore también, dentro de la red de pueblos Patrimonio de Colombia, entró a esa selecta red, donde solo hay 18 municipios, representando no solo a Castanare, sino a toda esta media Colombia, a todo este medio llano en el país. Alcaldesa, hace unos días estuvo en Bogotá en el segundo encuentro, el primero fue en Yopal, Castanare, el segundo encuentro, Emprende Más, con el adulto Vicentanero Río Vivo. ¿Cómo le fue? ¿Qué noticias nos trae el día de hoy? Bueno, muy bien, porque tuvimos, Pore tuvo un reconocimiento por haber sido seleccionado con uno de los emprendimientos de uno de nuestros campesinos, poreños de la vereda Bocas de Pore, se ganó, fue seleccionado, galardonado por ese emprendimiento del año, con un proyecto de piña, y total éxito gracias a Abuelito Vicentanero. Vamos a tener el himno de la economía del mandato de jacinares, hoy tenemos el himno del municipio de Guayalajara en video. ¿Perdón? ¿Viene que dé un acargo? Muy positivo, muy positivo, a pesar de que trabajamos, digamos, de frente con las comunidades, más o menos año y medio, perdimos dos años largos de pandemia, pero, por ejemplo, Pore queda 100% pavimentado, 100% iluminado, 100% gasificado, 100% con equipos tecnológicos, educativos en el campo y en el pueblo, y ahora con un sistema de seguridad de circuitos cerrados para que sea 100% vigilado, que es lo que quiere nuestra gente, en temas de seguridad. También el tema agroindustrial, Pore tiene en este momento el desarrollo más grande del departamento en temas de agroindustria, lo digo por el sector molinero, tenemos dos molinos, tenemos cuatro secadoras, que ahora con la aprobación del esquema de ordenamiento territorial, logramos la legalización y con esto la mayor incorporación de recursos para el municipio, desde allí, transformando la materia y laburando con todos nuestros campesinos. Paz de Liporo es el primer productor de arroz y estamos los poreños como amigos, como vecinos listos para recibir toda esta producción y seguirla trabajando en estos lugares del sector arrocero, en el sector agroindustrial, donde se genera más de 2.000 empleos en cosecha. ¿Ustedes superaron las expectativas que venían los pasareños de unas mandatarias mujeres en la parte administrativa de alcaldías en el departamento? Administrativamente cumplimos nuestro plan de desarrollo, pero como humanos sabemos que nunca será suficiente y que siempre habrá mucho por hacer y que vendrán otras personas que seguirán construyendo y seguirán aportando al desarrollo de nuestras tierras con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero sobre todo construyendo sobre lo construido. ¿La cualificación que creen ustedes que le dan los poreños precisamente a la alcaldesa en ese desempeño, en esta administración? La calificación la dan los poreños. ¿Cree usted que le pueden dar los poreños? ¿Cuál calificación cree usted del 1 al 10? Bueno, yo creo que algo muy bueno porque es realmente algo jamás visto, unos logros impresionantes, unos logros que posicionan al municipio en el tema turístico y en el tema agroindustrial que son los dos ejes fundamentales del desarrollo de Casanare y del país. ¿De 1 al 10 qué porcentaje? Nosotros podemos hablar de números y de muchas cosas, pero aquí lo más importante es lo que hemos hecho que Dios sabe que ha sido con sacrificio con esfuerzo, no calificaría a mi gobierno porque no soy yo la competencia para decirlo, pero las obras, los hechos y el trabajo darán los resultados. Cristina Guarnizo fue secretaria de Salud Municipal de Yopal. Alcaldesa, ¿qué paso sigue para Cristina Guarnizo después de esta alcaldía? Fortalecer la familia, muchísimo, fortalecer la familia, fortalecer la sociedad, seguir aportándole a nuestro departamento con conocimiento, con trabajo, con servicio social, como médica, nunca dejaré mi servicio, seguiré trabajando para mis casanareños, mis colombianos, mis amigos, donde quiera que estén. Invitemos hoy a todos a acompañar a Paz de Riporo en sus 70 años, que vengan desde Pore, que están cerquita. A todos los amigos que se encuentran cerca de Paz de Riporo, los que están lejos, aún todavía, ya las vías de acceso son fáciles para que puedan venir vía terrestre, vía aérea, a que celebren estos 70 años de Paz de Riporo, que por cierto, van a estar muy buenos, gracias a la gestión, administración y coordinación de su señora alcaldesa Eunice Escobar. Gracias.